¿Qué es el cine norteamericano? James Bond. Han pasado 60 años desde que Sean Connery encarnó por primera vez a la gente más famoso del cine. Mucho ha pasado desde entonces. Esos casos que resolvía por todo el mundo ahora no tienen cabida en nuestra realidad. ¿O sí? De hecho, vamos a dar un paso más. ¿Qué pasaría si James Bond viviera en nuestros tiempos? ¿Qué tipo de misiones tendría? ¿A qué villanos derrotaría? Y sobre todo, ¿qué catástrofes conseguiría evitar? Solo hay una forma de saberlo. Bienvenidos a En Dos Continentes. Bien, agente 007 para servir. Durante sus 60 años en el cine, James Bond se ha enfrentado a todo tipo de retos. Algunos más inusuales y otros que casi son un patrón. Una de las amenazas más comunes que debe de tener este agente secreto es el lanzamiento de misiles. Especialmente aquellos destinados a acabar con grandes poblaciones. Y, oh, damas y caballeros, anda que no nos vendría mal que entrara en acción ahora mismo. Repaso rápido. Hace dos días Corea del Norte lanzó un misil balístico que impactó en el Océano Pacífico. Todo un aviso para Estados Unidos y sus aliados, que no se amedrentaron. Y ayer Corea del Sur y Estados Unidos respondieron con otro lanzamiento. Podría ser el final. Podría ser el equilibrio en la tensión. Sin embargo, nos tememos que la primera misión del agente 007 tendría que ver con los misiles. Porque esta noche los norcoreanos han vuelto a tensar la cuerda. ¿Y cómo podría enterarse Bond de qué es lo que está ocurriendo? Sencillo. Por la noticia de última hora de una de sus televisiones. La situación con Corea del Norte acaba de escalar dramáticamente. Ese país acaba de lanzar otros dos misiles balísticos. Recuerden, los norcoreanos dispararon un misil sobre Japón en la mañana de ayer, por primera vez en cinco años. Después, los Estados Unidos y Corea del Sur respondieron con lanzamientos conjuntos de misiles en el área, avisando que los lanzamientos deben parar. Y justo hace un par de horas, Corea del Norte dispara dos misiles balísticos sin identificar. Eso según el ejército de Corea del Sur y japonés. Estamos caminando por una línea muy, muy fina. Estamos en el filo de la navaja. Un solo movimiento puede destruir nuestro equilibrismo y sumirnos en el caos. Y son ese tipo de situaciones en las que Bond brilla. En las que Bond interviene antes de que el futuro de la humanidad sea irreversible. No nos cabe ninguna duda de que en este preciso momento el agente estaría saludando a Moneypenny, poniéndola al corriente de su última misión, mientras espera que M, el jefe de la agencia, le reciba con las noticias de que su nueva tarea es evitar que el mundo, se suma en todo un apocalipsis. Solo habría una posibilidad de que Bond no entrase en acción. Solo habría una forma con la que la gente podría darse un par de días más de vacaciones en las Maldivas. Si las autoridades consiguen descalar el conflicto. Sin embargo, no parece una posibilidad certera. Nada más lejos de la realidad. Ayer, horas antes de que Corea del Norte lanzara estos dos últimos misiles, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, lanzó un aviso a los norcoreanos. Un aviso que parece no ser suficiente. Creo que lo que estamos viendo es que si continuamos por este camino, solo aumentará la condena, el aislamiento, aumentarán los pasos que tomaremos como respuesta a sus acciones. Un aviso que Corea del Norte debe haber escuchado de una forma tal que así. El aviso entra por aquí y sale por aquí. Kim Jong-un ha vuelto a contraatacar. Estamos ahora mismo en una competición para ver quién es el que consigue atemorizar más al oponente. Una especie de guerra fría en la que no hay víctimas. De momento. Esperamos que el señor Bond consiga su propósito porque no todo el mundo, ni siquiera toda infraestructura, es capaz de hacerlo. Por ejemplo, la emisión de un gasoducto es sencilla. Transportar el gas desde un país emisor hasta un país receptor. No hay más. Es un recorrido solo de ida en el que se debe garantizar la recepción de este gas. Sin embargo, en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, las cosas no son tan sencillas. Ambas tuberías tenían la misión de llevar el gas desde Rusia, con todo el amor posible, hasta Alemania. Todo hasta que ambas sufrieron hasta cuatro fugas en distintas partes del recorrido. Un hecho lejos de ser fortuito. Alguien ha saboteado esas tuberías con el objetivo de convertirlas en armas de guerra. Pero, ¿quién ha sido? El primer sospechoso era, claro, Vladimir Putin. Sin embargo, unas palabras de Joe Biden en febrero de este año han puesto también el foco en Estados Unidos. Dejadme contestar a la primera pregunta. Si Alemania, si Rusia invade Ucrania, significa que habrá tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania. De nuevo, no habrá más un Nord Stream 2. Acabaremos con ella. Pero, ¿cómo va a hacerlo exactamente? El proyecto, el control del proyecto está bajo el control de Alemania. Nosotros te prometo que conseguiremos hacerlo. Y ahora comenzaría la intervención de James Bond en este asunto. 007. Su misión, si decide aceptarla, es averiguar quién ha sido el verdadero culpable del sabotaje en las tuberías del Nord Stream. Debe averiguar si ha sido Rusia o Estados Unidos. Y para conocer las verdades de ambos lados, es importante interrogarles. El Kremlin en un comunicado aseguró que no tenía nada que ver con el sabotaje y que abrirían una investigación para descubrir quién había sido el culpable. Ahora bien, hay una pregunta que mucha gente se está haciendo ahora mismo. ¿Para qué sabotearía a Rusia una tubería que le da ventaja con respecto a Europa? ¿Por qué se pegarían un tiro en el pie? El secretario de prensa del Ministerio de Defensa norteamericano, John Kirby, es el primero en darnos un testimonio. Una declaración en la que debe defenderse y responder a las preguntas sobre Rusia que ya les hemos planteado. ¿Tuvieron los Estados Unidos o alguien que trabajase para los Estados Unidos algo que ver con la explosión del gasoducto del Nord Stream? Los Estados Unidos no tuvieron nada que ver con eso. Es solo propaganda rusa y desinformación. Ahora sabemos que fue un acto de sabotaje. Hay una investigación en marcha. No creo que consigamos descubrir quién fue el responsable de todo esto por nosotros mismos. Dejaremos que los investigadores lo descubran, pero fue un claro sabotaje. ¿Puedes decir oficialmente que los Estados Unidos no estuvieron involucrados en este ataque? Claro, eso es correcto. No es que yo crea esto, pero para la gente que ve esto y se pregunta ¿por qué Rusia ataca su propio gasoducto cuando le da ventaja sobre Europa y quizá el oeste? ¿Qué les dirías? De nuevo, no puedo hablar específicamente en este acto de sabotaje. Solo puedo asegurarte que los Estados Unidos no tienen nada que ver en esto. Por supuesto, se trata de propaganda rusa. La respuesta no es del todo convincente. No puede asegurar quién es el responsable del sabotaje, pero sí puede asegurar que las acusaciones de que Estados Unidos es el culpable se tratan de propaganda rusa. Bueno, no tenemos pruebas como para señalar a Rusia o a Estados Unidos. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, en esa última parte, sí hay algo más que podemos decir. Kirby asegura que estas declaraciones se deben a la propaganda rusa. Vale. ¿Qué pasaría si uno de los suyos, un estadounidense, asegurase que el responsable de esta catástrofe es su propio país? ¿Qué pasaría si encima quien lo dice no es un ciudadano corriente, sino un profesor de Colombia, una de las universidades más reputadas del país? Damas y caballeros, esto no es ficción. El siguiente testigo que está a punto de pasar en esta sala de interrogatorio de James Bond es Jeffrey Sachs, un economista y profesor estadounidense de la Universidad de Colombia. La destrucción del gasoducto en North Stream, el cual apostaría que fue una acción de Estados Unidos, quizá Estados Unidos y Polonia. Esto es... ¡Jeff, Jeff, Jeff! ¡Tengo que pararte ahí! Esto da una afirmación esa. ¿Por qué crees que fue una acción de los Estados Unidos? ¿Qué pruebas tienes de ello? Bueno, lo primero, hay pruebas de radar que mostran helicópteros y militares estadounidenses. Helicópteros que suelen estar en base y no en el aire. Pero estaban ahí dando vueltas. También tenemos las amenazas de Estados Unidos de este año de que de una forma u otra íbamos a acabar con North Stream 2. No te permiten decir estas cosas en el oeste, pero el hecho es que por todo el mundo, cuando hablo con la gente, creen que Estados Unidos lo hizo. Ese es el hecho. Y por cierto, incluso los reporteros de nuestros periódicos que estaban involucrados, me decían en privado, Bueno, por supuesto, pero no aparecen los medios. Y aquí es donde la cosa se complica. Si esto es cierto, ¿por qué no aparecen los medios? ¿Quién está evitando que estas noticias se den a conocer? De nuevo, no tenemos pruebas de nada, pero sí hay algo que sabemos. Joe Biden no está nada contento con el papel de los medios de comunicación en Estados Unidos. En estos tiempos de incertidumbre, el testimonio del presidente es más importante que nunca. Por ello, los periodistas estadounidenses hacen lo posible para recoger la mayor cantidad de palabras de un Biden al que le pillaron criticando a sus propios medios de comunicación. Muchísimas gracias. Necesitamos que os echéis para atrás. Muchísimas gracias, por favor. Son la única prensa en el mundo que hace esto. ¿En serio? ¿En serio? Quizá ese debería ser su objetivo, señor Bond. Acudir directamente al presidente de los Estados Unidos y que sea él quien le asegure que su país, de hecho, su administración, mejor dicho, no tiene nada que ver con el sabotaje al gasoducto ruso. Claro que esa puede ser una misión difícil. La familia Biden parece tener una gran capacidad para ocultar las noticias que deseen. Recuerden, en 2020 Donald Trump acusó a Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, de lucrarse gracias a acuerdos con compañías chinas que además dañaban al bienestar del pueblo norteamericano. La respuesta de los Biden fue peroz. No solo aseguraron que estas acusaciones eran propaganda rusa, sino que además acusaron a Trump de haber ganado las elecciones de 2016 gracias a la interferencia rusa. El tiempo pone a cada uno en su lugar y desde luego con Hunter lo han conseguido. Al final todos los medios tuvieron que admitirlo. El hijo del presidente efectivamente se había lucrado con acuerdos gracias a esos acuerdos ilegítimos con empresas chinas y ucranianas. Lo que antes era propaganda rusa, ahora es una realidad de la que cada día que pasa conocemos más detalles. Esta semana el presentador Tackle Carson ha entrevistado a Tony Bobulinski, uno de los socios de una de las empresas que tenía no solo Hunter, sino el hombre que están viendo en pantalla, el hermano del presidente Jim Biden. Por tanto, Hunter, Jim y Tony eran los directores de una compañía que se había involucrado en tratos ilegales. Unos tratos además que podrían haber conllevado que los dos Biden hubieran cometido fraude contra Tony. Pero claro, Tony estaba en el ajo aunque fuera indirectamente, así que... ¿qué iba a hacer? Pues lo que este asesor acabó haciendo es acudir a los bond norteamericanos, es decir, al FBI, y confesó todo, todos los acuerdos ilegales de los Biden, todas las actividades ilegítimas, ¿y saben qué hizo el FBI? Ignorarlo. Al final de esa entrevista de cinco horas y media, el agente encargado le dijo a mis abogados, escuchad, un hombre llamado Tim Tebow va a tratar todo este tema. Desde luego que vamos a llamar a Tony para que vuelva para otra declaración. Podría ser tan pronto como la semana que viene. Algunas de las personas en esa habitación eran totalmente conscientes de todo esto. Puede que haya gente que venga de Baltimore o de la UER, y ya sabes, estaba listo para sentarme con cualquiera que lo necesitara, o viajar donde fuera necesario. Y, um... Así que el jefe de la estación le dio a mis abogados el teléfono de Tim Tebow. Tim no estaba ahí ese día, creo que estaba en Washington DC. Pero mis abogados tuvieron una llamada de hora, hora y media con él, por ese motivo el viernes 23 de octubre, por la noche, y una serie de llamadas durante el fin de semana y la semana siguiente en la que iba a aparecer en tu programa para hablar de todas estas cosas al pueblo americano. Y... um... Se suponía que habría otra declaración. Y Tim Tebow, en su última conversación con mi equipo legal, dijo, escuchad, sé que Tony está colaborando, agradecemos toda la información que nos está dando, contactaremos contigo, desde luego que vendrá para otra declaración, y hablaremos de esto. Y... um... No he recibido noticias desde entonces. En absoluto, no. Recapitulemos. El asesor dio información valiosísima sobre actividades ilegales de la familia del actual presidente de los Estados Unidos. Y aunque el FBI parecía estar interesado, de repente dieron un carpetazo al asunto. ¿Por qué? ¿Sería porque el propio presidente estaba metido en el ajo? Lo cierto es que los Biden no esperaban que Bobulinski declarase, y cuando se enteraron, no dudaron en mandarle un mensaje. ¿Has tenido algún contacto con Hunter o Jim Biden? No, el último... El último contacto que he mantenido con la familia Biden fue cuando estaba en la entrevista del FBI, el 23 de octubre, durante esas más de cinco horas. En mi BlackBerry, Jim Biden me llamó por WhatsApp. Y, ya sabes, estaba ahí voluntariamente, y de repente comienza a sonar mi teléfono en medio de la entrevista, y lo miro y es como... Es como, ¿me está llamando ahora mismo? Así que, se lo muestro a mi abogado y eso, y luego se lo enseño a los agentes. Los agentes se levantaron y abandonaron la habitación. Estaban como, puedes coger esa llamada si quieres. Y la cogí, y no había nadie al otro lado de la línea. Así que no sé si era un error, o alguien me estaba mandando un mensaje, o qué era. Pero esa fue la última comunicación o interacción que tuve con la familia Biden. ¿Y qué es lo que hace Joe Biden mientras tanto? Ayer el presidente de los Estados Unidos visitó Florida para hablar sobre la tragedia que el huracán Ian había producido en el Estado. De cara a las cámaras, todo parecía ir bien. Biden y el que podría ser su oponente en las elecciones presidenciales, Ron DeSantis, comparecían juntos, ofreciéndonos toda una muestra de unidad. Sin embargo, cuando parecía que las cámaras no miraban, Joe nos mostró su verdadera cara. Por tanto, lo que nos queda claro es que si hubiera un James Bond, de verdad tendría muchas misiones por delante y no le daría demasiado tiempo para aburrirse. El agente tendría que tratar de detener el lanzamiento de misiles entre dos potencias, investigar la posible involucración rusa o norteamericana en gasoductos o conocer la verdad sobre la familia más importante de Estados Unidos. Querido Hollywood, si os faltan ideas, ahí las tenéis. De nada. Seguiremos con mucho interés los avances en todos estos asuntos y... venga, va, por ser hoy. Se despide de ustedes... Meco. Sandro Meco. Nos vemos muy pronto en un programa de En dos continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurra a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces.